Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Auvician este programa TRF, todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Herramientas Lockstop, potencia tus proyectos. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos. Buenas noches, bienvenidos al legado de campeones. Soy Paula Traverso y hoy comienzo este nuevo desafío junto a la familia Leniani, a quienes les agradezco muchísimo este voto de confianza y este desafío que me han propuesto, el cual lo hago por el amor a mi papá, por el cariño y el agradecimiento a toda la gente que lo siguió, que lo sigue, que lo admiró y que hoy todavía quiere mantener este legado vigente. Y con todo el respeto a la gente, a sus rivales, a sus colegas, a sus compañeros de equipo, a la gente que trabajó con él y que fueron parte importantísima de la trayectoria y del legado que nos dejó. Hoy tengo un invitado muy especial, muy especial, alguien también. Nos conocemos hace muchísimos años y compartimos el amor por el automovilismo entre muchísimas cosas. Bienvenido, Marcos, a este programa. Bueno, muy buenas noches a vos, a toda la audiencia. Y la verdad que cuando me dijeron, te van a hacer un reportaje, digo, ¿quién? Paula Traverso, iba a la miércoles. Semejante belleza, semejante padre de ídolo que tenías, semejante conductor de autos de carrera que era. Y yo que te conozco, no vamos a decir desde cuándo, porque si empezamos a decir los años, no van a sacar la edad. Y conmigo se pueden dar cuenta un poquitito de la edad que tengo. Pero con vos, voláos, la piloteás. Yo ya soy viejo. Somos contemporáneos, eso es cierto. Tengo un orgullo poder estar en este primer programa y una alegría de verdad. Porque si bien hemos estado con el viejo peleado mucho tiempo, la vida nos dio algunas otras alternativas. Tengo que agradecerte la vuelta en el autódromo, el homenaje que se hizo hace unos días en el TC en Buenos Aires. Para mí fue una emoción enorme. Volver a subirme al auto, cuando frenaste en las tribunas y recibimos el cariño del público, el apoyo y de todas las hinchadas. La verdad que era algo que no esperaba vivir y fue muy, muy, muy fuerte. Y no esperaba vivir de que pare, porque salimos. No sabía que ibas a parar. Recuerdo que arrancamos y estábamos llegando a la tribuna y dije, bueno, y ahora nos vamos a bajar acá, porque yo sé lo que han amado a tu padre y también a mí. O sea, a tu viejo por sus logros y por lo que era, y yo por lo que era dura que fui. Haber podido luchar con él, con mi viejo, con Ortel y con el Gurí Martínez. Tengo la gracia de saber que yo no era tan bueno. Y no sé cómo hice. No sé de dónde salió poder tirarle el frenaje a todos estos monstruos. Pero bueno. Yo te voy a decir mi teoría. Porque te he escuchado en muchos reportajes y te he visto crecer, aunque sea a través de la tele, a través de los ojos de mi papá, cuando te quiso matar, cuando te quiso proteger, cuando te quiso enseñar y después cuando terminaron con esos encuentros tan lindos que tuvieron en los últimos meses. Pero la realidad es que para mí tuviste una habilidad para construir a Marquitos. Porque vos eras Marcos Di Palma y había que trascender ese apellido. Había que despegarte de una figura tan... Bueno, otro ídolo. En eso compartimos. El padre ídolo del automovilismo. En un lugar donde están elegidos. Y vos te armaste tu lugar, te armaste a fuerza de construir un personaje que no solo... Creo que lo más importante no fueron tus exactamente estadísticas de logros deportivos, pero te ganaste el cariño de la gente de una forma que creo que lo hiciste... No sé cómo. Pero bueno, es como decís vos. Creo que fue mucho por la muerte del viejo. Justo estábamos en el turismo de carretera. Yo estaba empezando. Recuerdo claramente, como si fuese el día de hoy, cuando en el año 98 le tiro el frenaje en la horquilla a un talco amar y a traverso... Perdón, en la horquilla, no, en la chicanas cari. Y yo me pasé de largo por un animal que era y tu viejo, que entendía del automovilismo los que tenía rodeado al lado, porque de hecho me enseñó. Una vez me dijo, cuando vos tenés... No voy a decir el piloto. Cuando vos tenés un boludo de esto atrás, Marco, vos tenés que frenar antes, porque el tipo, si vos frenás donde tenés que frenar, te tira a la mierda. Porque además hablaba así, el viejo, tu viejo. Entonces vos tenés que frenar un cachito antes para que no te tiren a la mierda. Se ve que él vio que yo venía pasado y seguimos derecho, porque por ahí inclusive después pueden echar las imágenes. Yo sigo derecho en la recta de atrás del autódromo y él también sigue derecho, pero sigue derecho porque era un tipo que venía manejando el auto de él y venía manejando mi auto sabiendo quién lo venía manejando arriba. Entonces seguimos derecho, ahí hace el trompo. Yo sigo derecho de casualidad. Ahora salgo y después viene esa pelea en la entrada de los boxes y creo que a partir de ahí un poco se construye, ¿no? Pelearse con Juan María Traverso, múltiple campeón. Había salido de Chevrolet y se había metido en Ford. Yo justo le tiro el frenaje con Chevrolet y empiezo a decirle las barbaridades que se me venían a la boca porque tanto él y yo sabíamos que era lo que había pasado. Él se pone a la par mía, me hace la cruz y me asesina que me va a cortar el cogote y acelera. Y yo, bueno, aceleré, frené, me bajé, tipo peleándonos en la calle y recuerdo que cuando me bajo del auto y lo veo a Samole saliendo del auto violeta, digo, ¿qué carajo me tengo que bajar? Porque una vez que vos te tirás en el frenaje después no podés ir para atrás. No. Y venía el grandote ese que creo que se controló por dos motivos. Porque si me pegaba, o por tres, si me pegaba me podía lastimar por respeto a mi padre y porque lo podían sancionar durante mucho tiempo. Creo que eso fue lo que me salvó. Entonces recuerdo, como decís hoy, que me pego un par de bifes en el casco y se da vuelta como diciendo no vale la pena pelearme, ¿cómo? Y yo empiezo a caminar y dejo tirado el auto ahí. Y recuerdo que empiezo a decirle barbaridades y en aquella época todo el mundo estaba prendido a la radio. Y yo decía una barbaridad. Y la gente gritaba. Y yo dije, qué lindo, qué bueno que está esto. Y seguía diciéndole cosas. Y después cuando veo el reportaje que él se va y dice, nada, porque se bajó una actitud canchera y este viejo también es canchero. Se bajó del auto en actitud canchera y este viejo también es canchero. Y me bajé del auto también. Medio que me reía porque no me había pegado. Y hoy digo, pucha, ese viejo tenía la edad que tengo yo ahora. No era tan viejo. ¿Viste cómo cambia la perspectiva? Era un pendejo, ¿ves? Así que creo que a partir de ahí se construyen también algunas maniobras, algunas peleas. Y el leador del viejo de Ipalma, ¿no? Tenías la... Ahí está. Pero bueno, vos ahí elegiste a mi papá para construir esa rivalidad que la tenían más abajo de la pista que arriba. Porque a vos te escuché decir, yo me cansé de pasarlo a Traverso. Y a mi papá lo escuché decir, si venía Marco, yo me corría. Exacto. Eso es cierto. Porque tu viejo comete un pequeño error, muy chiquito, que no era normal que él lo cometa. Es comentarle a su amigo Rubén Luis de Ipalma, decirle, el único tipo que me saque de quillo es tu hijo cuando lo tengo a la par. Mi viejo, como buen padre, vino y me dijo, cada vez que lo tengas a Juan, tiráteles porque él tiene miedo que lo tiren a la mierda y perder la carrera. Entonces, vos siempre tiráteles. Pero recuerdo como el día de hoy, estaba con el Torino y lo había pasado siempre. Y si vos ves las maniobras, yo siempre me pasaba, si tu vieja se hubiese cerrado, siempre nos hubiésemos tocado. Entonces, un día, vamos a Buenos Aires, año 2004, él largaba con el Torino, había tenido que cambiar el motor porque había tenido problemas y se arrastraba el motor de ese Torino. Y me va a ver y me dice, en esta no me pasás. Ah, te avisó. No, me lo dijo clarito. Y le vi la cara y me di cuenta que en esta íbamos a ir a parar la mierda los dos. O sea, él largaba primero, yo largaba segundo. ¿Nunca consideraste dejarlo pasar? Me voy a tirar y digo, recordé patente lo que me dijo. Bueno, en esta vamos a parar los dos contra la pared. Y dicho y hecho, él sigue tanto de largo que parecía Marcos Di Palma, ¿no? O sea, si yo hubiese doblado, si hemos terminado los dos incrustados en la S del ciervo contra la pared. Después de ahí salí, hacemos el crudo en saloto y lo paso porque el motor se arrastraba al de él. O sea, no podía pararme. Y ese creo que fue el último mano a mano que tuvimos y me lo ganó. Pero creo que de 10 o de 8 le había ganado 8. Entonces dije, no, este tipo con los ojos que me está mirando, hoy no se puede jugar. Hasta acá. Pero es cierto que la gente disfrutó mucho de la rivalidad de ustedes abajo del auto, porque también te escuché decir algo que comparto plenamente y mi papá también lo compartía. Cuando el piloto se baja del auto esos primeros momentos realmente demuestra cómo es en realidad. Y ustedes dos eran dos auténticos. Yo a mi papá le reconozco y hoy cuando me preguntan qué es lo más lindo, qué es lo que más te quedó, digo que fue un auténtico. Vivió en función de sus principios, de sus valores y de lo que a él le gustaba y disfrutaba hacer. A él le disfrutaba y le gustaba manejar. Era realmente, no me bajen la bandera, cuadros porque estar arriba del auto era su lugar en el mundo. ¿Qué era lo que vos disfrutaste tanto para ser el auténtico que fuiste? Porque considero que... Cuando vos haces lo que te guste y lo amás con esa pasión que lo amaba tu viejo, mi viejo, los que estamos arriba del auto de carrera y además después bajamos y somos auténticos y el auténtico no es el traverso que putea, el Marco Di Palma que dice cualquier barbaridad, el auténtico también es el gurí Omar Martínez que no habla. O sea, la gente, el gurí Martínez lo tiene... Yo digo que el 11 de mayo del 2024 se murió el último ídolo de la Argentina. Lamentablemente. Y quedamos simplemente referentes del automovilismo. A mí cuando me dicen no, un ídolo... No, un ídolo era eso. Un ídolo era Traverso, Di Palma, los Emiliozzi, los Galvez, Moura, Morresi, Castellano. Sin lugar a duda que Traverso, Di Palma, Emiliozzi y los Galvez estaban en un escalón más hacia arriba. Si vos sos como sos en la vida, si vos decís las verdades que para vos son verdades y te sale de adentro, la gente se da cuenta. Te agrego algo más que también se lo escuché decir a mi papá. El auténtico no es que siempre piensa lo mismo. Él cambió de opinión y bueno, vaya si no lo hizo. Vos también, pero el tema es que siempre fueron auténticos con lo que en ese momento pensaban, sentían y querían y no estaban en una estrategia de ni quedar bien ni seguir mandatos que venían de, no sé, de sponsor, de dirigente, de... Ni siquiera del público. En ese sentido, mi papá muchas veces hasta ha ido en contra del público. En eso creo que tu relación con el público siempre fue muy especial y vos la disfrutaste mucho. Yo disfrutaba... Cuando me preguntan ¿por qué sos el referente del automovilismo? Era difícil, muy difícil cuando estaban los grandes arriba. Hoy no es tan difícil. Si no dicen nada los pibes, se bajan y no hablan. Se creen que son más que Max Verstappen y si llegan a las 12 de la noche la madre no le abre la puerta porque no los conoce. Entonces, era mucho más difícil cuando vos tenías que sobresalir con todos esos que estaban. En aquel entonces era Ortel y el Gurí Martín y Cocholope el flaco que estaba de Ipalma. Bueno, en su momento obviamente después de que muere Silvio Ultra. Tanta, tanta gente que me voy a olvidar de mucho. Que era difícil. O sea, yo tengo una foto donde vengo ganando y estaba segundo Traverso tercero José Luis de Ipalma el Gurí Martín el cuarto Ortel y Rubén Luis de Ipalma Patita Minervino que nos la barría que después terminó haciendo un trompo delante de tu viejo y lo tocamos lo volvimos loco lo volvimos loco tantas veces porque éramos muchos los de Ipalma y digo que en esa época era más difícil trascender. Hoy medio que los chicos no se animan a hablar no se animan a ser auténticos no sé si es culpa de la dirigencia si es culpa de ellos si es culpa de no sé no sé qué es lo que pasa pero pero bueno ser auténticos ¿Eso considerás que es la gran diferencia con como se escucha el automovilismo de antes? ¿Es esa? No lo sé porque nunca vi carreras de auto ¿No ves automovilismo? Y siempre te voy a decir siempre de vuelta venimos a lo mismo que Juan María Traverso el 28 de diciembre cumple años uno que era el flaco Traverso el día de los inocentes entonces digo le voy a hacer una broma por Instagram y empiezo a mirar carreras esto hace tres años atrás la primera vez en mi vida que miro mis carreras entonces digo voy a ir a la carrera de la barría que yo me acuerdo que con José Luis lo habíamos hecho entrar en ese juego que únicamente nosotros lo podíamos hacer entrar porque otro piloto no lo hacía entrar y veo la largada y antes de la largada yo digo en la curva 4 lo paso el flaco Traverso yo fui y salí en la curva 4 lo pasé entonces digo yo recuerdo que lo pasé ahí y creo que me pasó y creo que lo pasé para mí era toda la historia y ahí se terminaba cuando empiezo a ver lo paso me pasa lo paso de vuelta me voy afuera me pasa de vuelta nos pasa José Luis lo pasamos de vuelta le freno adelante me pega de atrás digo mirá cuántas veces nos pasamos wow la carrera de la barría pero después voy a la carrera de Paraná cuando él se lo baja y dice esta Dodi Palma la morocha que me frena para que me pase la rubia y le pregunta el periodista está mal y él tenía tanta bronca de haber entrado en ese juego no estaba mal lo que le hicimos estaba perfecto hicieron una maniobra la Dodi Palma esta que me arruinaron la carrera y después me torcieron el caño escape y no rendía él frenó para que se me colara la rubia y bueno me sacaron de la pista lo que él le daba bronca era que haya sido traverso y no haya caído en esa entonces digo y empiezo a mirar epa que linda carrera que entretenida que era un poco lo que la gente quiere el automovilismo lo que me pasa empiezo a ver la carrera de Rafaela de mi viejo que gana en equipo con tu viejo con Pedersoli cuando mi viejo andaba mal tu viejo lo invitan del 96 le da una coupe chevy le da el motor de Pedersoli y venían pasándose mi viejo tu viejo Patita Minervino y en un tiro venían del primero al octavo todos chupados pasándose Patita Minervino del tercero al primero estoy intentando recordar que era un foro el que andaba dando vueltos por ahí no recuerdo si era Walter Hernández y ahí digo con razón son lindas las carreras puta que eran lindas y a ver que hacía yo y puse varias carreras mías y que era pasada de Acuña y que después otras carreras más que uno se arriesgaba la vida y digo no sé qué pasó yo no sé qué pasó escuchándote esto después de que vamos a ir a un corte un ratito te voy a preguntar ¿y por qué querés volver? vamos a un corte y seguimos en un ratito cuando se trata de logística la puntualidad y la confianza son esenciales en TRF somos expertos en soluciones para la industria farmacéutica cosmética y perfumería calzado e indumentaria TRF todo resulta más fácil seguimos con el programa nuevamente la verdad que no paro de reírme con Marcos es muy difícil y Marcos ahora me va a tocar pedirte un favor a ver porque no soy locutora ni periodista ¿y vos que me viste cara de locutor y periodista? no, pero vos sos caradura y me vas a leer esto para mí estos son los auspiciantes gracias a esto todos nosotros tanto vos como yo hemos vivido toda la vida y les va a gustar más que lo leas con tu simpatía tal cual querés divertirte lo mejor que hay es bingo oasis vos te vas ahí por Panamericana kilómetro 50 antes de llegar a Pilar mano derecha o la Valle 1420 en Zárate cualquiera de los dos bingo oasis vas te divertís con las maquinitas esas que priqui priqui clink clink caen las moneditas te las agarrás te las llevas para tu casa la ruleta lo mejor que hay anda con poco efectivo andate con 30 mil pesos 40 mil porque te vas a llevar hasta 200 millones de pesos en premio perdón así que bueno los espero en bingo oasis en Pilar Panamericana kilómetro 50 y si no en Zárate la Valle 1420 muchas gracias profesional no vuelvas a correr dedícate a esto no sé si me voy a dedicar a hacer lo que hacen los leñanes bueno quedó esa pregunta pendiente ¿por qué querés volver? ¿cuál es lo que te motiva? ¿vos qué querés que te diga la verdad o que te mientas? no, no la verdad pura es la primera vez que las mujeres te dicen que la verdad pura la verdad la verdad yo no quiero volver si me van a recontra cagar a palo me van a dar una paliza que no la voy a ver en mi vida nada yo cuando me voy del automovilismo me voy porque no estaba de acuerdo con algunas cosas que yo ya lo aclaré y lo dije del señor Oscar Aventín si quieren pueden ir a buscar el reportaje dije que no voy a hablar nunca más me retiro en el año 2009 última carrera en Buenos Aires por un año digo me voy a retirar por un año y ahí entraba automovilismo para todos dije ahí va a haber algún problema va a haber plata del Estado yo no quiero estar me voy por un año y dije un año sabático y fue un poquito vago ya me tomé 15 años yo ya hace 15 años que no corro entonces cuando vos te subiste al auto de carrera conmigo y ves ese público que tanto afecto me tiene ya pasaron 15 años no es que me bajé hace 6 meses y todavía tienen el recuerdo vivo latente ahí no más ya pasaron 15 años yo prometí volver y ahora ya está decidida la decisión tomada está hay un par de promesas a gente que ya se murió que yo le dije que me iban a ver correr uno es mi suegro y dije lamentablemente que vos no te vas a morir sin verme correr pero murió y de algún lado me van a estar mirando correr entonces quiero volver y lo que más bronca me va a dar a mí es que la gente tiene una ilusión un sueño o una esperanza que yo no voy a poder cumplir y eso es lo más duro que estoy intentando procesar que entiendan de que yo ya no soy el joven que era que ya no voy a poder hacer las pasadas que hacía por los autos por los circuitos por los pilotos por la paridad que hay entre auto y auto pero voy a intentar volver de la mejor manera y creo que voy a volver mejor que antes vamos a ver yo creo que la gente quiere verte disfrutar arriba del auto los resultados van a estar si pero los pilotos disfrutamos con los resultados bueno no hay que correr para ganar eso lo decía mi papá y si no te subís pensando en que vas a ganar no te subas pero bueno también sabemos que gana uno nomás bueno es lo que dije yo cuando si me ven en el puesto 10 me voy matando para ganar pero cuando me ven en el puesto 44 de 44 me estoy matando para ganar de la misma forma claro eso es lo que creen que no vaya atrás y bueno si eso lo logran entender si entienden que me quiero ir a divertir antes por lo menos vos ibas al autódromo la gente el turismo de carretera yo no sabía que había cambiado el ruido ahora el ruido es distinto era un poquitito más lindo el ruido de antes había buenos espectáculos había buenos asados y había muy buenas promotoras yo lo que me prometo hacer es a volver con muy buenas promotoras el resto quedará en lo que se pueda hacer bueno buenos asados también puede ser pero lo que pasa es que está medio que cara la carne hoy no sé si vamos a poder hacer asado pero vamos a intentarlo pero vuelve Marcos entonces sí no sé si en el 2025 pero sí, sí o sea el proceso de volver ya está no hace falta publicidades creo que que las tenemos pero también tengo otra idea de cómo volver y donde tu viejo estaría bastante orgulloso de cómo voy a volver ojalá sea en el 2025 ¿y el tuyo crees que Luis querría que vuelva sin duda? o te diría ya está Marcos relajate no, mi viejo querría creo que viéndolo ya con lo que hiciste fue un papelón tan grande no vuelva más andate a cuidar a tus hijos pero quiero llegar a a correr y lo que más disfrutaba que siempre lo digo eran las carreras era la carrera final digo no me gusta la clasificación no me gustan los entrenamientos pero sí la final cuando vos ya vas teniendo un poco más de experiencia y donde ves donde podés che, te está cometiendo un error acá lo puedo pasar en tal lado y eso te lo da la experiencia no los años la experiencia que la experiencia hay veces que algunos como el viejo Di Palma Traverso Ortel el Gurí Martínez Canapino no me recuerdo que otro la toman a los 20 y yo no la tomé nunca entonces quiero ver si ahora a los 50 la pude haber tomado y vos decís que el automovilismo de hoy está preparado para el Marcos de hace 15 años no lo sé yo me voy a subir para Marquitos para el personaje qué sé yo yo voy a hacer lo mismo de siempre porque cuando a mí me preguntan que me preguntaste por qué soy un referente del automovilismo yo tengo una textura muy clara por qué yo llegué a donde llegué fue porque cada vez que llegaba al box a la gente le decía buenos días simplemente por eso por tratarlos como seres humanos normales por atenderlos después porque tenía ganas no porque era necesario porque compartía porque subían a mi casa rodante yo la verdad eso lo disfruto disfruto preguntar de dónde vienen cómo la pasaron el esfuerzo que hicieron para llegar gente que se sube ahora como el otro fin de semana en la carrera del autónomo que sube y se larga a llorar y no entiendo el por qué vos disfrutaste siempre ese cariño y ese contacto con el público mi papá lo pudo disfrutar después que se retiró porque en el autódromo era no te tengo que contar a vos que era pero yo te puedo asegurar que aprendí a falsificar la firma para firmar algún que otro autógrafo porque me daba lástima la gente esperando y realmente mi papá estaba concentrado en lo suyo era no lo saques de su estrategia y de su concentración pero vos lo disfrutabas un montón y te voy a cambiar de tema eso eso fue lo que te llevó después a meterte en la política quisiste seguir con ese contacto el hacer cosas por el bien del otro ayudar yo soy peronista tengo las bases peronistas tengo el legado de Perón y no tiene nada que ver con todo lo que vi nada que ver Juana con la hermana entonces cuando yo veo la política la política tiene que ser la transformación de la gente pero en todos los políticos en todos el bien común es la búsqueda del bien común pero veo que es la transformación de ellos claro pero después uno entra y ve otras cosas lo mismo que te llevó a entrar después la otra cara de la moneda fue la que te hizo salir entonces cuando cuando fui cuando vi cosas como se arreglan cosas entonces yo digo pero parate si nosotros no tenemos nada que ver con aquello ¿por qué estamos hablando? ¿por qué estamos queriendo? no y cuando cobré mi primer sueldo dije pero esto no me alcanza para vivir no importa eso no es marco que no seas boludo esto cuando levantás la mano ¿cómo se levantás la mano? cuando levantás la mano y te pagan el voto entonces vos decís todos sabemos que eso existe muy difícil de comprobarlo y empecé a aprender cosas de la política que son duraduras y nunca más volvería no, sí pero volvería con más fuerza con más garra pero en tanto y en cuanto tenga mi familia te tiene que llevar todo el tiempo o sea la política te lleva la vida ¿estoy dispuesto hoy a dejar la vida por eso? no estoy desilusionado de la política absolutamente para no ser el 100% y por ahí quedó alguno porque yo no discuto que vos pienses diametralmente opuesto a mí pero después en tus bancas si vos venís y decís que te mate negro y yo digo que es blanco lo podemos discutir pero cuando vos decís que te mate es blanco y yo te digo mira si vos dijiste que era negro yo puedo decir era negro no bueno es gris oscuro pero si digo que fue blanco es porque atrás hubo plata para que tuve otro cambio es muy un ambiente muy difícil y para los auténticos como vos sin dudas yo sé lo que decía de la política es el único lugar que te vi que tus mecánicos te aflojan la rueda para que te pegues contra el paredón porque todos quieren el puesto porque son una manga deserta de vagos como a veces lo dice Miley que son unas ratas él ya es el presidente él ya no está bien que lo diga yo digo ya llegaste ahora cambiarnos la vida no rompamos la bola pero si vos mirás y empezás a mirar y decís che vos que sos diputado y que eras antes diputado pero antes fui concejal pero antes eras muy chiquitito no era nada y tu papá que era mi papá era el gobernador que fue diputado que fue senador que fue mil déjense de romper los huevos vayan a laburar muchachos déjense de joder bueno Marcos voló el tiempo voló el tiempo pero nos quedaron temas pendientes te agradezco mucho venía otro programa te agradezco mucho y sin duda seguiremos en otro programa en otro momento porque me quedaron un montón de preguntas tus hijos por qué empezaste a correr cómo viviste la fama bueno vamos a seguir en otro muchísimas gracias por acompañarme ha sido un programa muy emocionante he disfrutado mucho estar acá y con mi papá presente obviamente me llena de emoción y de orgullo gracias hasta la próxima Auspiciaron este programa TRF todo resulta más fácil el automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Herramientas Lockstop potencia tus proyectos Grupo Corben nos movemos al futuro con vos Río Uruguay Seguros